El día 7 de junio dimos inicio a la caracterización del censo de la vereda Granizal en cumplimiento del fallo de la Acción Popular, un fallo que pretende a futuro construir una red convencional de acueducto y alcantarillado para toda la vereda, además de la titulación de predios y la relocalización de los predios que se encuentran en zonas de alto riesgo. Al día de ayer 16 de junio tenemos un corte de 2.983 hogares censados, esperamos en los próximos días cumplir la meta de los 5.000 hogares en toda la vereda. Además de ello, tenemos la oferta descentralizada de la Secretaría de Cultura en el sector del Regalo de Dios, donde acompañamos con el Cultura Móvil, llevamos la oferta literaria a través de nuestros bibliotecarios. De esta manera seguimos construyendo el bello que queremos.